3. Fuerte el aplauso, que se escuche. 4. Fuerte el aplauso, que se escuche. 5. Fuerte el aplauso, que se escuche. Todos los días nos levantamos para trabajar por el bienestar de ustedes, de sus hijos y de sus familias. Y este comedor es para ustedes. Cuídenlo, difundan, que la gente venga a consumir. Es de ustedes. Muchas gracias.